¿Cómo manejamos las cifras relacionadas a niños y adolescentes vinculadas al conflicto? ¿Cómo manejamos las cifras relacionadas a niños y adolescentes vinculadas al conflicto? ¿Cómo manejamos las cifras relacionadas a niños y adolescentes vinculadas al conflicto? ¿Cómo manejamos las cifras relacionadas a niños y adolescentes vinculadas al conflicto? Entonces la mayoría de esos casos están abarcados bajo los casos de desapariciones, la gente se nos acercan para hacer solicitudes de búsqueda, en algunos casos pues por suerte las personas están soltadas relativamente rápidamente, otras siguen detenidas por semanas, por meses y en algunos casos pues el desenlace no es tan feliz. Termina la retención en un homicidio que eso ha sido como una de las dinámicas que hemos visto durante el año. Eso sí, nosotros seguimos siempre dispuestos para facilitar las liberaciones de las personas retenidas, seguimos teniendo la posibilidad de facilitarlos y incentivar siempre que se mantenga algún contacto familiar aún durante la retención. ¿Qué cifras manejan ustedes en cuanto a las desapariciones y en cuanto al resultado de las desapariciones? ¿Cuántas personas se encuentran y regresan a sus hogares y cuántas de ellas mueren? No, no tengo cifras porque también eso es dinámico y cada día podemos recibir nuevas informaciones, entonces no les tengo unas cifras exactas, pero lo que sí es importante decir es que las cifras que les presento de 79 personas desaparecidas reportadas como desaparecidas por sus familiares en el 2023 representa una parte, porque todas las personas que no se han acercado aún, que no sabían que podía hacerlo o que tienen demasiado miedo no lo han hecho, entonces sabemos que las cifras están por encima. Y sin tener el panorama global es muy difícil poder establecer un porcentaje, por ejemplo, de quiénes pudo salir de esa retención con vida y cuáles casos resultaron en los mismos. Hemos visto mucha preocupación el tema de las afectaciones a los vehículos del personal del CICR, creo que en este informe eso deberá estar incluido, ¿cómo ven ustedes que los grupos armados ilegales ya se hayan, digamos, involucrado, metido con las misiones que ustedes realizan? Entonces, obviamente hay una gran preocupación, el emblema de la Cruz Roja, que sea el Comité Internacional de la Cruz Roja o la Cruz Roja colombiana, son emblemas que están protegidos bajo el DIH, eso es una cosa importante, ahora cualquier afectación o cualquier alegación de uso indebido se trata de forma bilateral y confidencial con los actores armados concernidos, pero sí recordamos que hay una protección absoluta del uso del emblema, personal sanitario de un actor armado puede usar la Cruz Roja, pero únicamente para el personal sanitario durante el ejercicio de funciones de salud, en este caso sí. Y en cuanto a ciertas afectaciones, que eso sí pasaron este año, o sea, yo creo que hemos sido mucho más público en esta ocasión en enero, donde el CICR acompañaba una ambulancia que fue retenida por dos horas junto con el herido, con el personal de salud, pues es también hacer un recordatorio, un herido, cualquier sea su perfil, que sea civil o que haya sido antes de ser herido combatiente, cualquier herido es fuera de combate, y su vida tiene que ser garantizada, tiene que acudir, que poder acudir libremente a un puesto de salud o a un hospital para recibir la debida atención. No hay excepción a esa ley, la protección del derecho internacional humanitario es muy clara para los heridos, para los enfermos, eso es una situación que nos ha generado mucha preocupación y esperemos que no se vuelva a reproducir, ya que eso afecta de nuevo toda la cadena de cuidados para heridos y enfermos en el departamento. ¿Ustedes han participado este año en operativos para ayudar a traer de vuelta a los detenidos? Nosotros no nos involucramos directamente en negociar una liberación, no nos corresponde a nosotros, porque retenciones pueden ser, todas las retenciones que están en el marco de conflicto armado, pues algunas de ellas pueden ser legales en vista del derecho internacional humanitario, un actor armado puede establecer que una persona podría representar un riesgo para ellos, y hay algunas retenciones que son legales, entonces nosotros no podemos negociar como tal una liberación, puede ser un tema más político que a nosotros como actor humanitario, neutral e imparcial, no podemos hacer. Sin embargo, nuestro papel para potenciales liberaciones es justamente ese papel de intermediario neutro para poder recibir la persona y ayudarlo a reunificarse con su familia.